Bueno, muchas gracias. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por haber venido. Hoy, yo hice mi tarea. Yo puse Alberto Albamonte Wikipedia y me salió escritor, periodista, político y empresario hotelero. ¿Cuál de esas cuatro roles son los que más te gustan? Mirá, te voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía 16 años y terminaba el secundario, mi mejor amigo, que era mi padre, él era sastre. Entonces lo voy a ver y le digo, papá, ¿qué estudio? Y él me dijo, mirá, vos tenés que ser ingeniero, médico, abogado, almacenero, ferretero, pero tratá de ser el mejor. Porque es preferible ser el mejor almacenero de Buenos Aires y no un médico mediocre. Y la única forma de tratar de ser el mejor es hacer lo que te guste. Porque cuando uno toma un trabajo con pasión, no se fija ni en el horario, ni en el tiempo, ni en los sacrificios que implica esa actividad. Entonces, en toda mi vida tuve 10 años un programa de televisión, he colaborado con diarios de aquella era de la Argentina y de otras partes del mundo, he dado conferencias, he sido diputado nacional, he sido convencional constituyente, y de hace 20 años me dedico a este trabajo apasionante que es la hotelería. Gracias a Dios nos ha ido bastante bien, somos hoy la cadena más grande de Argentina, con 39 hoteles abiertos y 25 en construcción, y sobre todo con nuestros socios, que son los que aportan el capital para los hoteles, contentos. Que eso es mucho. No es poco, no es poco. Y sabés qué, bueno, hoy por la mañana, también cerrando otro foro que tuvimos en el foro, tuvimos a Claudia Álvarez Arguelles, y una de las, en verdad no es sorpresa porque una gran razón por la cual vos estás acá y Claudia también, era que nosotros queríamos mostrar que el emprendedurismo no es una cuestión de edad, ni mucho menos, de hecho nosotros acá atrás tenemos un montón de estantes de empresas que brindan servicios tecnológicos para el sector, y van a ver que hay muchísimos chicos, muchísimos jóvenes, pero la realidad es que el espíritu emprendedor tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con palabras que también Claudia repitió como la pasión, como palabras que ella puso la calidad y todo eso, y en este sentido, con esto, este espíritu de emprendedor, cuando vos iniciaste Howard Johnson, no era el mejor momento de la Argentina, el mejor momento del turismo, contanos un poco cómo fueron los inicios. Bueno, en realidad, el primer presidente de Howard Johnson fue Eduardo Orniquian, yo en esa época estaba asociado con él, la idea era traer la marca Ritz Carton, porque habíamos ganado una licitación muy importante en el dique 4 de Puerto Madero, donde hoy está el banco de los chinos, bueno, ahí todo eso habíamos ganado nosotros y la idea era hacer un Ritz Carton. Y luego mi socio dijo, no, el negocio hotelero, para que sea negocio, tiene que ser un negocio de volumen. si vos tenés un hotel de 50 habitaciones, no tenés un hotelito, puede ser un gran negocio, porque tenés 1.500 noches por mes, tenés 18.000 noches por año, eso es lo bueno, lo malo es que si no trabajás bien, si no tenés una buena marca, si no tenés profesionales en serio, lo que te va a ocurrir es que lo más perecedero que hay, que es una habitación de un hotel que no se vendió, no hay forma de recuperarlo. Si vos tenés un stock de repuestos, no lo vendés hoy, lo vendés mañana. Pero cuando el stock se te esfuma, como pasa con un asiento de un avión o una habitación de hotel, uno tiene que estar muy preparado para tratar de lograr dentro de esa oferta que tenemos, la mayor cantidad de ocupación posible. Y contándonos un poco la actualidad de Howard Johnson y también su proyección, porque tengo entendido de Howard Johnson que es la cadena hotelera argentina con mayor cantidad de hoteles. En este momento tenemos 39 hoteles abiertos y tenemos 25 hoteles en construcción. En lo que resta del año, creo que vamos a abrir 4 o 5 hoteles más, pero lo que hemos logrado, y eso es un trabajo que nos obligó a ser sensibles ante el mercado. yo siempre pensé que el empresario argentino tiene un defecto que es que copia lo que parece o lo que él tiene la sensación que funciona. Fabrica algo y busca quién se lo quiere comprar. Cuando lo inteligente es ver lo que el mercado está demandando y hacer el producto que el mercado quiere comprar. y eso es fundamental para no equivocarse. Nosotros no firmamos ningún contrato sin un riguroso estudio de mercado previo, porque además los estudios de mercado nuestros son bastante complejos, porque en general son ciudades donde no hay competencia nuestra, donde no hay un hotel cuatro estrellas. Son hoteles en general muy viejos, con pocos servicios, y entonces la pregunta es qué pasa si en Junín ponemos un hotel, un Howard Johnson, con cuatro salones de convenciones, con spa, con 70, 80 habitaciones, qué es lo que va a ocurrir, cómo va a responder el mercado, hay ese mercado potencial que hoy está oculto o no lo hay. Y ese es el gran desafío. Bueno, y hablando del modelo de negocios, ¿por qué cuatro estrellas? ¿Por qué no cinco y por qué no tres o dos? En el mundo, no es en la Argentina, en el mundo, los hoteles que primero se llenan son los cuatro estrellas. Llenar un hotel cinco estrellas es, yo diría, muy pero muy difícil. Muy pero muy difícil. Y además, hay un tema fundamental que tiene que ver con el negocio que es el principal estímulo de cualquier emprendedor. El punto de equilibrio de un hotel cinco estrellas es muy alto, en cambio, los hoteles nuestros tienen un punto de equilibrio de mediano para abajo, estoy hablando de un 30, 35 por ciento. Quiere decir que si vos tenés un nivel de ocupación del 35, cubriste todos los costos. Pero si tenés un nivel de ocupación del 70, 80 por ciento, que es lo que tienen la mayoría de nuestros hoteles, estás teniendo un ingreso muy importante. Y en este modelo de Howard Johnson, ustedes no son propietarios del hotel. no, nosotros no competimos con los inversores nuestros, por una razón muy sencilla, porque nuestro fuerte, nuestra carta de triunfo, nuestro haz de espada, digamos, son los sistemas que tenemos de ventas, de reservaciones, es decir, cómo llenamos los hoteles. Entonces, ¿qué pasa? Si vos, Damián, tenés un hotel en Corrientes y Esmeralda, y yo tengo uno mío en Córdoba y Esmeralda, vos vas a decir que el mío está lleno, no porque soy más eficiente que vos, sino porque yo estoy derivando pasajeros, que es mi gran flujo, lo estoy derivando para mi hotel. Entonces, para evitar eso, nosotros solamente convocamos, hacemos muchas inversiones en tecnología, tenemos el mejor sistema hotelero que hay en este momento, que es el Arion, que está ganando mercados en Estados Unidos, en Asia Pacífico, en China, y tenemos todo el apoyo de un staff de profesionales de primer nivel. Con eso, nosotros podemos brindar un servicio a los hoteles de primer nivel desde el punto de vista de la rentabilidad. Por ejemplo, los proyectos arquitectónicos, que es una primera inversión muy grande, no lo cobramos. lo pagamos nosotros, porque privilegiamos que luego el hotel sea una maquinita de hacer plata. Hay muy buenos arquitectos, pero que no saben de hotelería, y se mandan unos lobbies gigantescos, miles de metros cuadrados improductivos, y luego eso conspira contra el éxito del hotel. Sí, totalmente. Y, bueno, yo veo que vos sos presidente de Howard Johnson, Argentina, pero también has incursionado en países limítrofes, y tenés proyectos de hacer hoteles fuera de Argentina. Sí. Hace dos años hubo un cambio bastante importante en la compañía nuestra, que es la más grande del mundo, tiene 8.300 hoteles, 16 marcas. Wynham, ¿no? Wynham. Y me cambiaron el estatus, yo era master franquiciado para Argentina, Uruguay, Paraguay, me cambiaron el estatus a socio estratégico. Quiere decir que ahora solamente con una nota pidiendo autorización puedo hacer un hotel en cualquier parte del mundo. Ah, qué bueno. Ahora estamos entrando fuertemente en Chile, ya tenemos un hotel abierto en Carrasco, en Montevideo, muy lindo, y tenemos otro que ahora se puso de moda porque lo tenemos lleno, en Ciudad del Este, en el Paraguay, que es el lugar donde van todos los argentinos a comprarse las radios y la televisión. Y es un hotel de muchísima jerarquía, con cocheras para todas las habitaciones, en el mejor lugar, digamos, el lugar más comercial. Y la verdad que ha sido, desde que abrimos, ha sido un éxito total, ¿no? Y después estamos avanzando mucho con mi ex socio en dos hoteles en Armenia. En Erevan, que es la capital, y en el aeropuerto. Y una pregunta que, digo, porque, como vos comentaste en tus inicios, escritor, periodista, político, ahora, ¿por qué hotelero? Mirá, la toallería la encontré un poco de casualidad porque me hice amigo, tuve el enorme privilegio de hacerme amigo del hotelero más importante que yo conocí en mi vida, un argentino que se fue a vivir a Nueva York cuando era un chico y, bueno, no volvió más, pero hizo, inventó el sistema All Inclusive y hizo una cadena realmente espectacular cuando todavía no existían las computadoras. Él llevaba un negocio monstruoso como es el del All Inclusive que requiere mucho volumen de habitaciones, generalmente arriba de las 800 y mucho volumen de consumo porque todo está incluido dentro de la tarifa. Ese hombre que ha sido mi maestro y que lamentablemente hace un año que falleció, fue mi gran mentor en la hotelería. Yo tenía, cuando me conecté con él, quería aprender algo del tema de buffet porque quería traer una franquicia americana de comidas rápidas tipo buffet y después cuando ya me metí en la hotelería vi que era una actividad fascinante. ¿Por qué es fascinante? Primero porque nuestros clientes la vienen a pasar bien. Nosotros no somos abogados o cirujanos donde el cliente no viene muy contento. La viene a pasar bien y eso, ¿saben cómo se transmite? Yo no conozco hasta el día de hoy, no conozco ningún gerente de hotel que esté estresado. Hacen amigos, pueden hacer de guías turísticos, muchas veces los mismos huéspedes dicen, bueno, es tan bueno este teatro, bueno, vení con nosotros y se van con un matrimonio canadiense a ver una obra de teatro. Esas cosas solamente pasan en la hotelería. Es una actividad, ahora, como toda actividad, una vez estuve con una señora con mucha trayectoria en Córdoba y me decía, yo mi sueño es hacer un hotel en Playa del Carmen. Entonces yo le dije, mirá, los sueños son importantísimos, el emprendedor, el empresario que no sueña es difícil que crea, es la mano derecha del emprendedor. Ahora, lo que hay que tener cuidado es que ese sueño por improvisación, por no estudiar bien el negocio, se convierta en una pesadilla, que es muy común porque lamentablemente en nuestra actividad en la hotelería hay mucha gente que ha fracasado porque han subestimado la actividad. Totalmente. Es decir, claro, ¿quién no fue a un hotel? ¿Quién no sabe cómo se hace una recepción de un pasajero? Ahora, de ahí a hacer un buen negocio hay un camino que hay que recorrer. Empezando por respetar a los profesionales, tanto a los profesionales que fabrican el hotel, que construyen el hotel, que tienen que saber todos los secretos de los servicios del hotel, como luego quien maneja el hotel, el gerente tiene que ser una persona de trayectoria con capacidad. En el año 2002 tuve el privilegio de presentar ante el Ministerio de Educación y la CONADU la licenciatura en hotelería, contraté a un mexicano que muchos alumnos de hotelería estudian con los libros de él, vivió un año aquí, hizo toda la currícula y al final logramos que el Ministerio de Educación nos aprobara la licenciatura en hotelería de cuatro años. Antes había carreras, casi todas técnicas duras y mezcladas con turismo, cuando en realidad el turismo, que es una importante actividad, tiene poco que ver con la hotelería. Parece que tiene mucho, pero tiene muy poco, es otra disciplina totalmente diferente. Hoy hay siete universidades de primer nivel que tienen la licenciatura en hotelería. Y otra cosa característica de la hotelería es que yo, viene una persona a mi oficina, un empresario por ahí que fabrica, qué sé yo, camiones y dice, quiero invertir algo en hotelería. Entonces, nosotros, desde el primer día que tomamos un café con él, hasta que, vamos a suponer que todo funcione bien, hasta que se abre el hotel, lo más probable es que ya han pasado cuatro o cinco años. Es decir, es una actividad que nos exige hacer un trabajo paciente, un trabajo constante y de constante cambio también, porque la hotelería tiene mucho que ver, la hotelería exitosa, mucho que ver con los avances tecnológicos. Y ustedes saben muy bien que el avance tecnológico se acelera cada vez más. Cuando mi hijo, que es profesor de la Universidad de Belgrano de sistemas, quería cambiarme a mi computadora, yo fui el primer diputado en tener una computadora en el Congreso, se me reían porque era un DOS con un carro para imprimir. y le digo, ¿por qué me querés cambiar la computadora si anda? Dice, papá, esta computadora tiene más de cinco años, está en los museos de computación. Y yo con mi mentalidad, que es de otra generación, evidentemente me quería aferrar a lo que más o menos sabía manejar. Hoy hace falta que la gente tenga bien abierta la mente, tenga mucha percepción de los cambios que se producen, que se producen en todas las actividades, desde la docencia, desde la ingeniería, en todos los sentidos se producen cambios muy grandes. Vos recordarás esa anécdota que cuenta en uno de sus libros Alberto Levi, dice que hay un experimento biológico, o de biología mejor dicho, que es poner una olla de agua hirviendo y arrojar un sapo adentro de la olla. Un sapo vivo, por supuesto. El sapo con el contacto del agua hirviendo pega un salto y se salva. Pero si en cambio a ese sapo lo ponemos con el agua fría y ponemos en una hornalla, se muere cocinado porque no tiene la capacidad de percibir el cambio de temperatura. Y eso es algo, sobre todo para los jóvenes, que es muy importante. Nada está dicho, nada está terminado. La computadora, última, todavía no se creó, está recién en los cerebros del MIT o de Tokio o donde sea. Yo como diputado tuve una agarrada muy fuerte con un diputado que había presentado un proyecto para prohibir la importación de computadoras, porque él decía que si no, no se podía desarrollar la industria nacional. Y un desarrollo de un computador exige una inversión tan monstruosa que ni siquiera la podemos imaginar. Tenía una mentilidad demasiado chiquita para entender que el mundo entero está cambiando de una manera feroz. La otra anécdota es cuando votamos la ley de privatización del correo. Los diputados durante dos horas estuvieron discutiendo si la carta simple tenía que pesar 23 gramos o 25 gramos. y yo le decía pero olvídense de las cartas, las cartas no van a existir más y no van a existir más porque la tecnología ya nos está mostrando que el avance va a ser... Por supuesto ni imaginé hasta dónde íbamos a llegar. Cuando salió el celular dije bueno esto es para los ricos, habrá qué sé yo, dos mil tipos que tengan celular y hoy hay más celulares que habitantes que tiene la Argentina. Y Alberto, bueno con esto que vos decís esto, premoniciones recién recordábamos cuando vos estuviste en Invertur y hace dos años y medio ya era el fin del gobierno anterior y bueno y se armó un poco medio un lío porque Alberto una de las cosas que él promovía era bueno cielos abiertos mayor conectividad y bueno y en ese momento nosotros teníamos como uno de los ponzos al Ministerio de la Nación de esa gestión en particular que tenía una política muy diferente. Ahora, si uno evalúa desde esos dos años y medio ahora y uno trata de vislumbrar que es aquello que desde el sector público debe llevar adelante las condiciones necesarias para que el desarrollo hotelero se vea. ¿Qué cosas vos ves que hoy se están haciendo y qué cosas se deberían dar? En lo que se está haciendo yo diría que hemos avanzado mucho el anterior ministro de turismo del gobierno de Kirchner fue un muy buen ministro acá lo veíamos en la FIT trabajando todos los días eso puedo dar fe el nuevo ministro tiene otras herramientas y entonces la está usando mucho mejor y creo que está promocionando mucho la Argentina en todo el mundo eso es muy positivo lo negativo siempre estamos hablando de la relación del privado con el Estado lo negativo es la irracional política tributaria que tiene la Argentina porque es una política anticapitalista es decir el que viene aquí invierte enseguida viene la DGI le pregunta ¿de dónde sacó la plata? y si agarra esa plata y la lleva a Suiza nadie le pregunta nada lo que hay que desalentar justamente que la gente se lleve la plata afuera que quede aquí que se generen fuentes de trabajo y por ejemplo en el caso de la hotelería por cada millón de dólares invertidos son muchos los nuevos puestos de trabajo que se generan yo he estado en la inauguración de una planta petroquímica que habían invertido 300 millones de dólares y tenían solamente 15 empleados más porque la alta tecnología es mucha inversión pero muy poca mano de obra y nuestro gran desafío hacia el futuro es lograr que las empresas privadas inviertan en la Argentina yo tengo que dar fe que el argentino quiere a su país y es muy emprendedor salvo que se desanime salvo que lo quieran coimear salvo que le hagan las mil y una para que no pueda desarrollar su negocio pero si se dan las condiciones como vos bien bien señalaste yo creo que la Argentina en 10 años su producto de exportación más importante su producto de ingreso de divisa más importante va a ser el tuyo Alberto de mi lado te agradezco muchísimo la energía que transmitís se entiende perfectamente por qué has creado la cadena de hoteles argentinos más importante del país y bueno todos tus consejos son son producto de la experiencia producto seguro digamos de una esta base emprendedora que nosotros como más jóvenes nos inspira un montón así que desde ya te agradezco muchísimo simplemente te voy a contestar algo que quedó en el tintero porque vos en un momento dado hiciste un listado de mis actividades y me dijiste cuál era la que más me gustaba y al final terminamos hablando de la hotelería pero sin ninguna duda la actividad más importante que un ser humano puede tener y que hay que fomentar respetar y jerarquizar es la docencia sin ninguna duda sin buenos maestros no tenemos futuro totalmente de acuerdo bueno un aplauso para Alberto excelente historia de vida y excelentes experiencias que nos dejo excelente de hecho me sumo acá Alberto con el cubo que están para las preguntas para la gente pero de las charlas más lindas de toda la tarde lo digo de corazón gracias ¿quién tiene una pregunta para Alberto? ese es un buen momento tengo acá el cubo para que alguien haga una pregunta hay que animarse ¿nadie? bueno yo tengo un millón de preguntas en realidad pero podría ser una una sola que ronda en torno a la pasión por el trabajo creo que o por lo menos es un fiel reflejo de que todas las actividades que habrás hecho en tu vida las habrás hecho con mucha pasión y que veo que independientemente si es periodismo política o turismo en la medida que uno tenga amor por lo que hace ahí está la clave del desarrollo ¿no? hoy nos toca hablar del turismo pero me imagino que es algo que se expande a la vida en general ¿no? así es yo he tenido muchas experiencias en mi vida algunas muy positivas generalmente las más lindas han sido mi participación en congresos en conferencias en algunos artículos que he escrito que han generado una reacción fuerte y uno de los éxitos más grandes que tuve como diputado fue poder destruir la la línea poligonal que nos querían hacer aprobar perdiendo millones de kilómetros cuadrados en favor de Chile y violando violando nuestra constitución y la chilena tuve la suerte que me vinieron a ver porque el canciller dijo no se pueden ver las altas cumbres ¿no? la constitución dice que el límite natural entre Argentina y Chile son las altas cumbres que dividen aguas y entonces me vino a ver el más grande andinista que tuvimos en Argentina que lamentablemente falleció en un accidente de avión Von Ruch que falleció con Germán Sopeña y con otras personas famosas Agustino Roca y me dice pero usted hombre está loco ¿cómo va a decir que no se pueden ver las hasta cumple? entonces conseguí que me presten un avión fue mi camarógrafo con Von Ruch filmaron toda la zona de los que nosotros le llamamos hielos continentales los chilenos decían campos de hielo y después cuando vino Ditela con el vicecanciller a exponer a la comisión de relaciones exteriores yo me aparecí con una videocassetera y cuatro televisores y estaban todos los diputados ahí esperando a ver qué boludez iba a traer yo y cuando vieron el video me llama Pierri que era el presidente de la cámara a su despacho levanta el teléfono lo llama al presidente Menem y le dice esto no pasa y fue un orgullo para mí como argentino haber podido contribuir aunque sea con eso con eso pequeño en nuestra integridad territorial espectacular bueno un aplauso perdón acá hay una pregunta toma anímate hola hola bueno yo soy Francisco Larralde de Turismo TV te quiero preguntar por qué Argentina no es un punto internacional de turismo no tiene turismo internacional qué opinas tú de esto bueno turismo internacional gracias a Dios tenemos tal vez yo reformularía tu pregunta por qué no tenemos todo el turismo internacional que nuestra capacidad nuestra tierra nuestras bellezas naturales no tienen bueno primero hay cosas que no podemos resolver por ejemplo nuestra ubicación en el planeta estamos casi en el fin del mundo pero hoy con el avance tecnológico los aviones consumen mucho menos y llevan mucho más pasajeros la tendencia ustedes habrán podido ver es que los pasajes cada vez van a ser más baratos y lo que hace falta es una gran infraestructura hotelera que todavía no tenemos yo tengo la suerte de que nuestra cadena tiene contactos en todo el mundo tenemos agentes de venta en todos los países del mundo y eso colabora con nuestro éxito pero en realidad a lo que yo aspiro es a que el Estado tome el turismo realmente como una actividad importantísima una actividad de Estado porque básicamente el turismo es una industria de exportación cuando tú ¿de qué país eres? de México cuando un mexicano viene a Argentina y se come un bife de chorizo en la calle Corrientes ese bife de chorizo técnicamente fue exportado porque se paga con divisas que provienen de México entonces esa industria de exportación tiene que incrementarse notablemente pero hay una gran diferencia que tiene que ver con lo social cuando el señor de Hacindar exporta caños sin costura a México para petróleo el único que recibe la plata es Hacindar y el Estado a través de los impuestos pero cuando traemos un turista mexicano a Buenos Aires en el hotel deja el 20% de lo que trae de plata el resto se compra un buen saco de cuero va a haber espectáculos de tango que tenemos que son extraordinarios van a comer a distintos restaurantes toman remises y ahí ese dinero que también es exportación es dinero generado afuera se distribuye democrática y espontáneamente entre todos los argentinos bueno ahora si le agradecemos un aplauso espectacular Alberto te agradezco muchísimo y así damos cierre también al Hospitality Forum muchísimas gracias